Acapulco Porque ni ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica Se funde la estrella Porque ni ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica ¡Muévelo! ¡Muévelo! Siento la misma hambre con tu bebé Siento la más corrompiendo en los ojos ¡Muévelo! Siento la misma hambre con tu bebé 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 Señorita, señorita Báilale como en el pueblo Abrazo Los de allá arriba Se confunden las estrellas Porque ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica Se confunden las estrellas Porque ella es la más bella Ella es de belleza exótica Y de movimiento erótica Si entra la pista, abre punto y goce De para abajo rompe el pelo Todos con ella quieren bailar Con su video se hizo viral Señorita, abre punto y goce De para abajo rompe el pelo Todos con ella quieren bailar Con su video se hizo viral Que entra bella Para Santa Vinalay Para el sobrino Japo Y arriba las pestañas Arriba las uñas Y arriba las greñudas 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 Juegos Se entro a la Pizarra con Fuego Juegos! Juegos! Se esparaba con ropa el suelo Juegos! Juegos! Se entro a la Pizarra con Fuego Juegos! Juegos! Se esparaba con ropa el suelo Suelo, 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 suelo Y ponme la mano arriba, y ponme la mano arriba, y ponme la mano arriba, ponme la mano arriba DJ Zambuca, y sea lo que pare La raza de las zapatas Oye, y mi tía me pidió la canción del burrito Ahí te va mi madre Básala ¡Que viva la rechera! ¡Que viva la rechera! Y arriba Acapulco, guerrero Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña, una preciosa lleva Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa lleva El burro le dice a la yegua condenada Esa es mi grandota para que se enplanara Y voy a crecer y lo vas a ver Y voy a crecer y lo vas a ver Las machitos vamos a tener Lleva el sabor Mábelo, 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 mábelo ¡Sí! ¡Gosa no! ¡Fuiga, fuiga, 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 fuiga! ¡Sagra ya, comprimos! ¡Ellá lo vimos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Márgale burrito! ¡El burrito va al Buena! ¡Tres palos guerreros! ¿Dónde estamos los hombres? ¡Los hombres fieles, chingados! ¡Que si insistimos! Así como mi primito que viene disfrazado del costeño, papi ¡Mátale, compá! El costeño es con lentes El costeño es con lentes El costeño es con lentes ¡El gabrimas de Benítez! Y aquí sacamos la brujería La mala vibra El ojo El ojo que nos echan a diario Para entrarle filoso a la chamba Para entrar filoso a la chamba Así todo el mundo Todo el mundo moviendo los hombros Todo el mundo moviendo los hombros Y los hombros, los hombros, los hombros ¡Ay! Y muevelo, 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 muevelo ¡Upa! ¡Arrecha! ¿Dónde están las solteras? ¡Una vuelta a las solteras! 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 ¡La de brilloso! ¡Dónde están las señoritas? ¡Una vuelta a las señoritas! 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 Me gusta cuando se me pone eufórica En la cadera me lleva la glórica En la nota bien galáctica, radiónica Y en la pista se me pone bien calórica Y en la pista le gusta despedazarte Ella viene lista para amanecerse Con familia en su cuerpo va a arreglarse Tú verás la bocina que ahorita va a proyectar ¡Vete, pedazate! 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 Me gusta cuando se me pone eufórica Con la cadera me lleva la glórica En la nota bien galáctica, radiónica Y en la pista se me pone bien calórica ¡Vete, pedazate! Como el 99k Escriptores tienen el Instagram ¡De la pista contenido para sacar! ¡Súberle a la bocina que se va a despedazar! ¡Vete, pedazate! ¡Vete, pedazate! ¡Vete, pedazate! ¡Dente, pedazate! ¡Dente, pedazate! ¡Y la sotera! ¡Eh! Con la mano arriba ¡Arriba! 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 ¡A tres palos! ¡Dos mamínez, baile, pones pa' tu cuerpo! ¡Ven, muevelo, mami! ¡Ese es tu momento! ¡Dos mamínez, baile, pones pa' tu cuerpo! ¡Arriba, capulco! ¡Ese es tu momento! ¡Dente, pedazate! ¡Dente, pedazate! ¡Dente, pedazate! CC por Antarctica Films Argentina